El carburador CV o de diafragma permite una respuesta suave del motor y un consumo eficiente de combustible. Su funcionamiento a grandes rasgos es simple. A medida que el pistón se desplaza dentro del cilindro del motor, crea una presión de aire negativa o succión. Cuando el conductor acciona el acelerador, una válvula de mariposa se abre y la succión generada mueve el diafragma y la cortina hacia arriba. Esto modifica el diámetro de una sección del conducto principal, comúnmente llamado Venturi, lo que acelera el flujo de aire en esa sección. Este efecto además permite que al aumentar el flujo de aire hacia el interior, también aumente la cantidad de gasolina que es succionada desde la cuba hacia el Venturi, donde se genera la mezcla explosiva que ingresa a la cámara de combustión del pistón. El volumen de combustible puede regularse mediante agujas cónicas, comúnmente llamadas espreas, que permiten modificar la proporción de la mezcla. Para más noticias y datos interesantes de motocicletas, suscríbete a este canal.